Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy estoy con un vídeo donde vamos a hacer el tercer capítulo de Builds Ideales para Disolación One Down. Pero antes de empezar, he de decir una cosita, chicos, y es que de normal en este tipo de series, ¿vale? Pues suelo traeros nuevos pérdidas por cada capítulo. En este caso, este capítulo de... bueno, creo que es el tercero, si no me equivoco. En este tercer capítulo, si no me equivoco, de esta serie, ¿vale? Os vamos a hacer una especie de remake a un talento que ya había traído, que lo había traído, de hecho, en el primer capítulo, que fue la Build de Estoico. En este caso, voy a intentar mejorar la Build de Estoico, ya que a día de hoy he ganado bastantes horas en Payday, he aprendido a hacer mejores Builds. Y en este caso, pues, vamos a intentar mejorar lo que sería Estoico a lo que, en mi opinión, es una mejor Build para empezar en Desolación One Down jugando con Estoico, ¿vale? Como ya sabéis, en mi opinión, ¿vale? Como ya sabéis, en mi opinión, y sobre todo mucha gente que coincide conmigo, por así decirlo, que Estoico es un muy buen talento para empezar a jugar en Desolación One Down, ya que aprendes cómo va la movida, Y sobre todo, si aprendes a usar bien la petaca, puedes aguantar bastante con este talento y puedes ser prácticamente un tanque humano y tener una resistencia y un aguante loquísimo, a pesar de ser una dificultad, bueno, de hecho, la máxima dificultad del juego. Y antes de empezar con el vídeo, recordad que si queréis el siguiente capítulo, otra siguiente Build de Ideal para Desolación One Down, pues ya sabéis, tenéis que darle un like y suscribiros, y si veo mucho apoyo en este vídeo, os daré el siguiente capítulo, en este caso sí, con otro talento del juego. Y recordad que también podéis uniros al grupo de PID2 Hispanohablante, donde podéis encontrar mods, sorteos de DLCs y de máscaras exclusivas, y gente para jugar, ya seáis de PC o de consola, eso da absolutamente igual. Y también, por cierto, Builds, ¿vale? Builds, que no son las de mi canal, sino de otra gente de la comunidad hispanohablante, que ya somos bastantes por el canal, y la verdad es que está bastante, bastante guay, y nada, os recomiendo que os unáis, porque podéis encontrar una comunidad bastante guay de PID2 hispanohablante, y ahora sí que sí, sin nada más que decir, empecemos con el vídeo. Y bien, amigos y amigas, ahora sí que sí, empecemos con la Build, ¿vale? En este caso, como arma principal, usaremos las Mark 10 Duales, y es que sí, esta Build tiene una especie de temática, ya que vamos a usar mi subfusil favorito en este juego, pero por tres, ya que vamos a usar las Mark 10 Duales y la Mark 10 de secundaria. Vamos a ir full Mark 10, y esto, creerme que funciona bastante, bastante bien, y es que vamos a llevar de boquilla de la Mark 10 Duales, llevaremos boquilla supresor de Bigger the Better, de mejora llevaremos mejora de precisión, de disparo absolutamente nada, de adicional guardamanos con riel, de accesorio módulo láser compacto, de mecanismos no usaremos el armazón especial casero, aunque podéis usarlo si vosotros queréis, a mí es que me gusta sin el armazón especial. Debe capacidad usaremos cargadores de extracción rápida, y es que esto es algo muy importante en esta Build, que no ha sido afectado el cargador de extracción rápida para las Mark 10 Duales. Para la Mark 10 Normal, sí, pero para las Mark 10 Duales, no, ¿vale? Como veis, no tenemos ni nerfeo a la ocultación, ni nos quita estabilidad, ni nos quita precisión. Y, como veis, nos da más 16 de capacidad, y encima nos pone a 1.5 el tiempo de recarga, con lo cual es, literalmente, uno de los mejores accesorios que le puedes poner a esta Mark 10, aparte de, obviamente, el supresor, porque ya sabéis que vamos a llevar mejoras de supresor. Si llevamos el supresor de Bigger the Better, llevamos mejoras de supresor, sí o sí. De culata, llevaremos la culata esquelética. De secundaria, en este caso, usaremos, obviamente, la Mark 10, en este caso pone Headhunter, pero eso es porque llevo ahora mismo la legendaria Mark 10, pero bueno, eso no es importante, podéis llevar la que vosotros queráis. De boquilla, usaremos supresor de Bigger the Better. De mejora, llevaremos mejora de precisión. De disparo, no llevaremos absolutamente nada. De adicional, no llevaremos el guardamanos con riel, importante, no lo llevaremos. De accesorios, modo láser, compacto. De mecanismos, podéis llevar si queréis el armazón especial, es exactamente lo mismo que el actual es. De cargadores, cargador con extracción rápida, pero dirás, pero si te quita, da igual. O sea, de verdad, renta mucho llevar la Mark 10 con extracción rápida, por mucho que nos quite precisión y estabilidad y ocultación. Lo primero, por la estabilidad, no os tenéis que preocupar, realmente la Mark 10 es un arma muy estable, o sea, tenemos una estabilidad base con la Mark 10 brutal, con lo cual, como veis, le penalizamos estabilidad y aún así llegamos al 100% de estabilidad, porque es una barbaridad. Y como veis, de precisión al finalizar vamos a ir con 80% de precisión, que la verdad está bastante bien para dificultades altas. Y menos 1% de ocultación, que más o menos lo tenemos solucionado, porque llegamos a los 23% de visibilidad para llegar a crítico. Cuestión, renta. Vale la pena, a pesar del nerfeo, llevar cargador de extracción rápida para la Mark 10. ¿Por qué? Porque es que le viene muy bien. No le vas a poner cargadores ampliados, ni los vas a dejar sin cargador, porque es que destrozas la arma por completo, a pesar de, pues eso, de darte más 4 de precisión o lo que sea. No renta, no renta. Poneros el cargador de extracción rápida y tener la Mark 10 con extracción rápida, aunque el nerfeo afecte mucho. Y, bueno, de mira no vamos a llevar absolutamente nada, y de culata llevaremos culata esquelética. Obviamente, a ver, esto es un poco de tonto, obviamente, de talento usaremos estoico y de arrojadiza la petaca. O sea, quien use estoico sin la petaca, creo que debería ir al psicólogo, sinceramente. Aunque, oye, eso es un muy buen reto, llevar estoico sin petaca. Aunque creo que es, es que es inútil, es que sí, creo que es incluso peor que un Yakuza con Cerc, sinceramente. Y de protección corporal, ojo, que aquí viene lo más importante respecto a la build del primer capítulo. Y es que, en vez de llevar ICTV, vamos a llevar chaleco antibalas pesado. Y es que sí, me he dado cuenta de que considero que es bastante mejor usar chaleco antibalas pesado, e incluso llevar el chaleco antibalas ligero. Yo considero mejor llevar el chaleco antibalas pesado, antes que llevar ICTV, que por no sepáis lo que es ICTV, es la armadura corporal experimental, ¿vale? Yo considero que es mucho mejor llevar chaleco antibalas pesado y lo que nos ahorramos en habilidades y tal, ponerlo en algo que nos beneficie o que nos venga mejor. Cuestión, cosas que os puedo yo dar consejo para vosotros con esta build. Importante, llevamos estoico, ¿vale? Primero, tener en cuenta la petaca, ¿vale? Tener en cuenta la habilidad de estoico con la petaca para curaros vida, ¿vale? Eso yo creo que es importantísimo, aunque claramente lo vais a ver a las 3-4 partidas para entender cómo funciona perfectamente. Pero también hay algo muy importante tener en cuenta con estoico, que hay mucha gente, de verdad, no os hacéis una idea de las partidas públicas o incluso de suscriptores, que he visto que jugando estoico me la lían, no, llevando joker. Vamos a ver, señores, los jokers son obligatorios con estoico, importantísimo, da igual la build de estoico que tengas, que es importantísimo, por no decir crucial, ¿vale? O sea, importantísimo, de verdad, lo más importante, sagrado, el ABC de un estoico es llevar y conseguir lo antes posible un convertido, sobre todo si vas a jugar en dificultades altas, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, señores, ¿vale? Tenerlo en cuenta y sobre todo, algo que también tenéis que tener en cuenta, esta build en mapas muy abiertos, donde te pueden disparar desde muchísimos lados, puede llegar a ser perjudicial debido al hecho de, claro, de esto, los 10 segundos de la petaca, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que yo no os recomiendo llevar esta build en lugares o en mapas amplios, ¿vale? Os recomiendo llevar otro tipo de cosas en lugares amplios y a mí, por lo menos, no me gusta llevar estoico en lugares amplios. Y de desplegable vamos a usar botiquines, por cierto, de primeros auxilios, ya sabéis, de cuerpo a cuerpo usar lo que vosotros queráis. Y en habilidades vamos a llevar médico combatiente básico, urgencia médica básico, estimulante 6, en controlador llevaremos amistad forzada básico, joker ace, cómplice 6 y secuestrador en ace. Importantísimo esto porque aparte de tener un rehén para conseguir el porcentaje de vida extra, encima vamos a ir regenerando 4,5 de vida extra cada 5 segundos. Esto es importantísimo, por esto hay que llevar secuestrador en ace. Llevaremos en tirador pulso firme básico, de matón llevaremos resiliencia básico, intransigente básico, dominio rápido ace. Y una cosa importante, si vais a hacer vuestras build, ¿vale? Ya que en este caso voy a intentar dar más consejos en los vídeos, ya que muchísima gente, entre ellos pues Jesús y un montón de gente, como Coco y esta gente, pues me están ayudando a hacer que las build sean mucho más temáticas y a medida que voy entendiendo cómo funciona el juego, pues también os puedo enseñar a vosotros y transmitiros ese conocimiento que me han dado a mí, ¿no? En este caso, bueno, algo que yo hacía antiguamente y que de verdad no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, es llevar implacable con estoico, ¿vale? O sea, es absurdo. O sea, estoico lo que hace es transformar armadura en vida y esto lo que hace es regenerarte blindaje por cada tiro en la cabeza. ¿Entendéis que no es, que es inútil, ¿vale? O sea, es inútil. Yo de verdad que caía, ¿vale? Caía y soy muy tonto, de verdad, lo siento mucho. En técnico llevaremos manos firmes ace, infalible ace, listo para la acción básico y pericia del cuerpo humano ace. En fantasma llevaremos velocista básico, bolsillos ocultos ace, por el tema de la ocultación del chaleco, y ocurredor básico, ¿vale? Aquí hay gente que opina que no. Yo a mí me gusta, sobre todo si llevo un chaleco pesado, llevar corredor básico por el hecho de, pues eso, llegar antes o más rápido a la cobertura. Hay gente que no lo nota. Yo, sinceramente, con un chaleco pesado lo noto bastante, así que esto ya va a gusto de vosotros. Segunda oportunidad de básico, el profesional ace, ilusiones ópticas ace y golpe bajo ace. Creo que sobra decir esto, ¿vale? Si lleváis silenciada, si lleváis un arma silenciada, obviamente que sea, por Dios, su presor de vigas de better o la medvec, y llevar ilusiones ópticas en ace y el profesional a poder ser y shotar los puntos en ace porque esa estabilidad y esa precisión os vienen de PTM. Y golpe bajo ace, obviamente, críticos, ¿no? Ya que llevamos 23 de ocultación, pues llevamos los criticazos, que ya sabéis que a mí me encanta, sobre todo cuando llevamos a Kimbos. Y en la rama de fugitivo, pues ya haremos equilibrio y ejército de 2 ace. ¿Qué voy a decir de esto? Pues básicamente que si lleváis un actuales, el ABC de las actuales es llevar ejército de 2 como mínimo en básico, si no te dan los puntos por alguna extraña razón. Yo en mi caso recomiendo ace, ¿vale? En este caso podéis cambiar un poco la build, si queréis, ¿vale? Para poder poneros 9 vidas en ace, ¿vale? Yo considero que con esta build podéis aguantar bastante bien sin 9 vidas ace, ya que en mi caso me siento muy cómodo con estoico. Pero puedo llegar a entender gente que esté empezando a jugar a PEI 2 y que no esté muy acostumbrada a la dificultad, que le pueda costar un poco usar, no usar, en este caso, 9 vidas ace para no ir tanto al calabozo. Así que sentiros libres de cambiar esto para poder poneros 9 vidas en ace. Y ya estaré, amigos, con todos los consejos dados. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, iba a poner un gameplay de fondo, pero sinceramente es una build muy simple, es una build muy sencilla. Simplemente, pues eso, tener en cuenta estoico, ¿vale? Tener en cuenta la petaca, tener en cuenta llevar siempre convertido y ya estaría, señores. Todo es lo que tengo que decir. Pondría un gameplay, pero sinceramente creo que sobra. Sinceramente es una build muy sencilla. No necesita de gameplay. Así que sin nada más que decir, me despido. Soy Dinex. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!